¿No? Dichas personas se encuentran en buen estado de salud, reúnen las condiciones como para prestarle toda su seguridad que le corresponde, ¿no? Y también, este, hay una cadena perpetua que se ha aprobado este fin de semana. Ah, es referente, bueno, acá en Huacho no, pero tengo conocimiento que en otros sitios sí han, perece, en Cerro de Pasco creo que es algo, no preciso, no preciso bien la cadena perpetua, pero acá en Huacho no, 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 no. Bueno, en estos días hay todo un debate por el tema de pena de muerte, endurecer las penas contra los violadores de niños, ¿qué opinión al respecto? Bueno, a título personal, ¿no? Las leyes se incrementan, los años de carcelería, cadena perpetua, pero cuanto más se incrementan no reducen en cuanto a la criminalidad. Nada. Entonces lo que se invoca, lo que se recomendaría es educación, porque lamentablemente estamos un poco bajos. Entonces yo creo que desde, más que nada los niños, ¿no? Empezando por los niños, empecemos una campaña ya frontal para poder, no solamente los de honor sexual, sino todos los tipos de delitos que se están cometiendo. Pero empecemos a tomar las cosas, como dice el Projetor Palazas, haciendo campañas, no solamente es cosas de la Policía Nacional, Policía Judicial o Ministerio Público, sino estamos involucrados en el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Penitenciario. En eso estamos, estamos en conversaciones con el gobierno regional. La reunión anterior que tuvimos con el ingeniero Chu y con el coronel Fernández, ¿no? El coronel Retiro y estamos en eso. Vamos a, Magni, con el coronel Magni, estamos en coordinaciones para empezar una campaña a nivel, con el gobierno regional. Pero en este, de manera personal, digo, el Instituto Nacional Penitenciario está presto a apoyar con su profesional. A pesar que somos escasos de personal, pero aún así vamos a hacer un esfuerzo, ver la manera como nuestros profesionales van a apoyar, porque es una tarea de todos, no solamente de una sola institución, es de todos, y todos debemos participar. Estamos viendo que estas organizaciones delictivas están atacando los bancos, cada vez esto es más fuerte. Están rotando a los cabecillas de estas organizaciones, nos están llevando a Chayapalca, ¿eso ha pasado en Huacho también? Sí, 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 hemos tenido, por decirle, los monos de Pequepampa, los morenos de Chacrimar, y ahora último, los malditos de Barranca, los cuales ya han sido trasladados, han sido trasladados al penal de máxima seguridad Piedras Gordas, y los cabecillas se han sido trasladados al penal de Chayapalca o Cochamarca, bueno, a Cerro de Pasco, efectivamente. Entonces, por esa parte estamos tranquilos acá, porque ya han sido trasladados. Director, hay una propuesta de la población de eliminar la alimentación de los internos por parte del Estado, y que sean los familiares los que les lleven la comida a diario. ¿Esto es seguro? ¿Hay algún problema en ese sentido? No, no se podría dar. A ver, supongamos, hay internos que son de Betagna, de Arequipa, su familia no va a poder venir a darle sus alimentos. Entonces, pongámonos en el caso de ellos también. Imagínense, ¿quién les daría de comer su desayuno, su almuerzo, su cena? Bueno, qué bueno sería, ¿no? Sería una gran alternativa, porque sería un peso menos, una carga menos para el Estado. ¿Pueden generar sus propios ingresos económicos dentro del penal? Bueno, los que trabajan hacen en menor escala, poca proporción, que solamente se ayudan para el sustento de su familia. Sobre todo los lugareños, ¿no? Porque tienen la familia que los días de visita, ya sea miércoles, sábado o domingo, van y recogen los productos y se los llevan y los venden a la calle. Con eso sí se ayudan ellos, pero en cambio, aquellos que son de lugares lejanos, no tienen a quién no visiten. Entonces, ellos sí o sí tienen que alimentarse de lo que el Estado les da. Ahora, sus alimentos de ellos es cuatro soles cincuenta, que tienen que abastecer para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Ahora, imagínense ustedes, con cuatro cincuenta usted no se alimenta. ¿En algún momento de la campaña electoral se habló de cárceles productivas? Sí, efectivamente, en eso estamos. Lamentablemente, este establecimiento penal ha sido construido sobre la base de una fábrica de harina y pescado. Entonces, no ha sido diseñado para tener talleres. Pero no obstante, a la carencia de eso, nosotros como gestión, estamos tocando las puertas a las instituciones. Nos apoya bastante el gobierno regional. Días atrás, el mes de enero, el gobierno regional, a través de la dirección, nos donó un módulo. Y ese módulo lo están confeccionando, ya lo están construyendo, que va a servir para la terapia de lo que es el VIH y el programa de tuberculosis.